¡Hola gente! Bienvenidos una vez más al canal. Para los que son nuevos por aquí, yo soy Giovanni Rojas y me encanta cocinar. Así que hoy vamos a estar preparando una de mis recetas de las primeras que yo subí aquí en el canal, que es la pizza cubana. Y como yo estaba un poco nervioso en el principio y se escuchaba un poquito el audio más o menos por ahí, pues dije ya es hora de volver a hacerse a esta gente ya que tuvo tanto éxito. Que ahorita cuando chequeé tenía 15 mil views ya, de verdad que gracias por eso. Y como tanto les ha gustado, hoy te las veo otra vez de nuevo, pero con unos ingredientes nuevos, una variedad de queso nueva, eso. Así que vamos con los ingredientes para preparar la masa. Los ingredientes que vamos a utilizar los tenemos acá y son dos tazas de harina, que las tenemos acá. Una taza de agua tibiecita, que no esté caliente, ¿ok? Tibiecita. Un sobrecito de, ay se me olvidó, de levadura de pan, de la que es así, de bolita, búsquenla, que es de pan, no polvodoneal, ¿ok? Se llama yeast en inglés, sobre levadura de pan. Dos cucharadas de azúcar morena, de la jarras, así dos cucharadas. Dos cucharaditas pequeñas de café, de sal. Y dos cucharadas de aceite vegetal o aceite de oliva o no sé, a lo mejor a ti te gusta la manteca de poca, lo puedes meter hasta la manteca de poca. Esos son los ingredientes para preparar la masa. Vamos con el primer paso. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner la azúcar en el agua tibiecita. No puede estar muy caliente porque ahí vamos a poner ahora la levadura. O sea, queremos que el agua esté calientica para que la, tú sabes, la ponga rica la levadura. Pero si no, está muerta la levadura, si está muy caliente el agua. O pónsela tibiecita. Y ahí vamos a poner la azúcar, la levadura, el sobrecito entero. Y lo vamos a mezclar, ¿ok? Vamos a mezclarlo bien hasta que tú veas que se disuelto bastante todos los granitos de la levadura. ¿Ok? Ahí todavía le quedan granitos, ¿eh? Eso vamos a disolver ahí un ratito, un momentito. Ahí, cha, 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 cha. El agua tiene que estar así bien oscurita. Ahí es cuando ella se está disolviendo bien. Y la azúcar también, tenemos que disolver la azúcar con la levadura. So, ya que está ahí disuelta, vamos a pasar, a dejarla aquí un ratito al ladito. So, porque queremos que la levadura levante un poco. So, vamos a pasar con el otro paso. Vamos a tomar las dos tazas de harina. Y yo las tengo aquí en este colador que es muy fancy la cosa. Pero lo puedes hacer en un colador normal también. So, yo lo voy a colar. Las dos tazas de harina. Así está la harina bien coladita. Es importante colarla porque miren aquí como queda lleno de, no sé si se puede ver, que llena de bolitas. Entonces, esa bolita lo que hace es que entonces te queda una bola de harina cruda en la pizza. So, no queremos eso, queremos que quede la masa bien finita, que quede bien, tú sabes, que nos quede buena la masa. So, vamos a colar bien ahí. Como les dije, pueden usar cualquier tipo de colador. Vamos a tener esto colado, vamos a ponerle ahí la sal, ok. Y cuando ya la levadura se nos haya levantado, ahí todavía le faltan como más o menos unos dos minuticos. Ya después de unos dos o tres minuticos que la levadura esté levantada, que yo se les voy a enseñar cómo se ve, la vamos a poner aquí en la masa junto con el aceite para amasar todo eso. Este aquí se ve ya como unos tres minutos pasaron que la levadura, ve, ya tiene como esta espuma gruesa, ve, parece como una espumita para el café. So, así se tiene que ver, miren el tenedor, ya queda así bien bañado con esa espuma. So, ahí ya está listo para nosotros pasar a manos a la obra. Yo me puse unos guantes porque no quiero embarrarme tanto las manos porque el lío de, el dedo que lo tengo ahí con una ampollita y la cosa. So, es mejor para uno trabajar y no se te empegota tanto. So, aquí tenemos la harina con la sal que habíamos puesto, vamos a mezclarla bien para que la sal coja bien toda la harina. Vamos a mezclarlo ahí todo. Y le vamos a ir agregando así el chorrito y bajándolo en la mano, ve, poquito a poco así. Y vamos a ir dándole vuelta. Ahí, mojamos. Ven. Poquito a poco. Este bol mío se mueve más que vaya. Y ahí está todo el agua. Ahora es arremellar bien todo eso. Vamos a mezclar bien toda la harina con todo el líquido. Ok. Ahí está toda la harina. Y cuando ya está así que ya le echamos todo el agua, vamos a ponerle el aceite. Para que se mezcle bien ya. Ven. Ahí vamos a mezclar todo. A mí me gusta empezar así, dos tazas de harina y una taza de agua. Para yo ir dándole la textura de cuánta harina le voy a echar. ¿Me entiendes? Porque si ya tú empiezas desde el principio con tres tazas de harina, vamos a decir, y una de agua. Entonces te queda la harina muy... La masa, perdón. Te queda muy seca. O sea, como mucha harina. No te queda con la textura que tiene que quedar. O sea, por eso te digo, recomiendo así, dos tazas con una de agua. Y entonces pones el paquetico de harina. Si tienes el paquetico o tienes un pozole, porque yo tengo aquel que es así como una vasilla donde yo lo pongo. Y vas teniendo un poquito de harina. Y le vas poniendo así un poco ahí. Para ir integrándole poquito a poco la harina. Hasta que ella tú vea que ella no esté tan, tan, tan pegajosa. Al final va a estar un poquito pegajosa porque ese es el normal de la masa. Va a estar así un poquito pegajosa siempre. Ahí yo tengo como unas cinco cucharadas de harina más o menos. Pero eso depende de cómo las harinas que ustedes estén usando chupe el agua. O sea, cómo absorbe el agua. Vamos a seguir mezclando. Ya está gastizada, se despegó un poco, pero todavía se pega un poco. Vamos a seguir echándolo. Ahí. Déjame mezclar ahora bien. Y ahora ya cuando ya tuve que ella está mejorcita. Ya no está tan pegajosa. Esta sí pegajita. Nos la vamos a pasar aquí para la meseta. Ya esta meseta ya la limpié bien, pero la voy a volver a pasar con un pañito. Para trabajar aquí la masa. So, pongan un poquito de harina. Para que no se les vaya a pegar. Ok. Y ahí pongan. La masa. Ves, ahí ya tengo de todo. Yo tengo por ahí una paleta de esta de la que limpia la parte para hacer pan y todo eso. Yo, muchas veces en el agua, pero no importa. Aquí nosotros somos a los rústicos. Eso. Vamos a ponerla por acá. Y como ya está, ves, ahora sí está pegajosa. Le echamos ahí igual otro poquito. Y ahora sí, vamos a hacerle esto. Ven, vamos a empezar a moverla. Ahí como unos 5 o 10 minutos. Hasta que ella absorba bien. Todo, 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 todo. ¿Entienden? Ella tiene que, el agua, tiene que absorber bien la harina. Porque el problema es que si no activa el gluten, eso no coge. Vamos a ponerle ahí el otro poco de la harinita. Y ya veo que con el poquito que queda, es suficiente. Porque no me gusta que quede tan seca la masa. Hay gente que la hacen con una masa muy seca. Y entonces, no te va a quedar como bien esponjosa. Que es lo bueno de la pizza, cuando te queda aburrecita y esponjosa. ¿Ven? Ahí está. Listo. Vamos a ponerle un poco que queda. Vamos a despegarle la masa. Esto también lo pueden hacer en el, aquella, en la mezcladora, como si fuera para hacer la masa. Pero, lo estoy haciendo así porque ustedes también lo ven que lo pueden hacer así. Porque mucha gente me ha preguntado, ¿se puede hacer en el amasador de masa y eso? Y yo le dije, no, sí, se puede hacer igual. Lo único que yo sé que muchos no tienen, todos esos los trozos meten en la cocina y pues. Se lo estoy enseñando en la pera adicional. La manera fácil y tradicional es jugar así. Eso, vas a amasar ahí la masa, ¿ves? Ya ella no está tan, 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 tan pegajosa como al principio. Eso, se pegue un poquito, pero no tanto. Eso, eso es lo que queremos. Ella va a quedar así. Que tú lo, lo puedas manejar. Eso no importa si se te pegue. Eso, que tú le hagas eso, ¿ves? Te hagas los huequitos. Y después como, bote. Ya tenemos la masa. Hay gente que lo ponen a reposar así. Y después, es que la mueven para los platos. Pero a mí me gusta reposarlo en el plato porque así ya es directo. Poner los ingredientes y palones. So, como ustedes saben, yo les recomendé que fueran a Dollar Tree. A la tienda del Dollar. Y compren estos platicos que son papay. Pero están perfectos porque es un tamaño para una persona. Están perfectos. So, esta masa da para tres pizzas de estas. Si son de los otros, que son de más chiquitos. Porque hay unos que son un poquito más pequeños. Quizás te da para las cuatro pizzas. Pero esta es para tres. Vamos a coger ahora y vamos a ponerle a los platos. A todos los platicos que vamos a utilizar aceite por dentro. Claro, por dentro. Vamos a ponerle aceite así a todo el plato. Para que la pizza se nos ponga doradita. Y no se nos vaya a pegar tampoco. Porque muchas veces puede que se pegue un poco y te da trabajo. So, vamos a coger aceite igual vegetal. Para mí yo prefiero vegetal. No voy a dejar poner aceite de oliva porque como que no queme igual. O sea, no le da el mismo toque. Y nadie lo vas a dar así con los dedos un poco, ¿ves? O sea, moja los dedos ahí. Si tienes una brochita, lo puedes hacer con una brochita también. No tiene problema. Pero bueno, a mí me gusta... Ay, casi voy a dar un platazo. A mí me gusta pasarlo con la mano. Porque siento que queda como más finito. Con la brocha moja demasiado la ceja. Eso la vamos a seguir ahí. Ya tenemos los platos engrasaditos. Vamos a poner ahora los pedazos de las masas. So, yo lo voy a dividir ahora. Mira, aquí le pegué un pedazo. Que es que esos platos, a veces, cuando ya tú haces tantas pizzas. Pues aquí en mi casa, por lo menos una vez a la semana o dos veces al mes. Se hace pizza cubana. Le queda a veces tan pegado el borde. Porque ustedes saben que la pizza cubana tiene el bordecito negro. Cuando eso se pegue en ese plato, hay que darle estropajo de todo. Y a veces siempre se le queda un pedacito. So, vamos a coger... ¿Saben qué? Espérate un momentito. Este es lo que yo les estaba diciendo a ustedes. Que es para lo del pan y toda esa cosa. So, esto es lo que yo uso para moverlo. Pero no tienes que tener eso. Ustedes con una paleta, con cualquier cosa, hasta con las manos mismas lo pueden levantar. Pero, ve, esto es lo que yo les dije a ustedes. Es súper fácil para levantarlo, ¿ves? Facilito. So, ya esta masa la vamos a... Vamos a darle una vuelta así. Para alargarla. Como ponerla a lo largo. Y más o menos dividir la masa unánime en tres pedazos. ¿Ves? Como hay uno, y dos, y tres. Este se me fue un poco. Vamos a ponerla ahí. So, ahí tenemos los tres pedazos para las tres pisos. Este es una. ¿Ves? Lo hacemos en una bola. Y lo vamos a poner ahí en el medio. Y lo vas a ir aplastando así. ¿Ok? Y esto no tiene más nada de ciencia ninguna, señores. A la vez que tú tienes la masa lista, lo demás es pan comido. ¿Ves? Ya aplastamos. Aprendan. Que aquí en Giro en la cocina se le da a todos los tips. Ya usted la aplastó. Ella quedó pegadita al borde. Ah, eso es lo que le quería decir. Estoy con las alergias horribles. Le quería decir que cuando la masa queda tan suave y elástica, se queda en el lugar. ¿Ves? Tú la pones y se queda en el lugar. Cuando te queda muy seca, la masa se empieza a recoger así. Si no se te despega de todo el molde. Y eso no es lo que queremos. Queremos que la masa sea elástica. Ya tenemos la primera y vamos a hacerla así con todas las demás pizzas. Y ya tenemos la primera y vamos a hacerla así con todas las pizzas. Siempre te va a quedar una así media que más gruesita que la otra porque nosotros no somos perfeccionistas, nosotros somos cocineros. Y en la cocina se hace lo que tú quieras. Así que le importa. Entonces vamos a pegarle bien todos los bordes de nuevo. Y ya tenemos nuestras tres pizzas preparadas. Así se ven. Sobre la tenemos listas. Ahora, vamos al paso. Porque si en el primer video yo les dije pónganla a descansar si quiero. O si no me dan directo el balón. Pero, tú sabes, parece que los nervios en ese primer video no les expliqué muchos detalles. Esta vez quiero explicarles todos los detalles. Todo depende del clima. La levadura le gusta un clima agradable, suave, calientico. Que esté fresco. Entonces, en el frío, si tú las dejas normal así en la casa y hay frío en la casa, puede que te tome mucho tiempo en crecer. A lo mejor una hora, dos horas de que la masa crezca. Me falta el aire. Ahora, aquí en Miami, en la Florida, en lugares de calor, en, no sé, en California, quizá cuando hay un calor bueno, las pizzas a lo mejor se te suben más rápido porque hay calor. Pero, muchas veces hay mucha humedad y también puede que la baje. Entonces, es como un poquito de todo. ¿Qué vamos a hacer? Yo mi microondas, yo mi horno lo pongo a calentar como medio minuto o a lo mejor un minuto. ¿Ve? Cuando voy a empezar, lo pongo, lo caliento, lo apago al minuto y ya empiezo a mezclar la masa, para que el horno esté rico, calientico, así tibiecito, no caliente, ¿ok? No queremos que se cocine eso, solamente que esté tibiecito el horno, muy tibiecito. Y ahí las vamos a meter ahí adentro para que no le dé aire, tenga una temperatura cálida y así crezcan más rápido y mucho mejor la masa, ¿ok? Yo voy a hacer eso, vamos a poner las tres pizzas a descansar en el horno para que no crezcan rápido. Bueno, mi gente, ya estamos sacando las pizzas del horno. Miren que inflajitas están así como bien infladas, algunas más que otras, pero ya eso no importa porque ellas van a terminar de inflarse cuando ya terminemos de cocinar. Entonces ya yo tengo aquí todos los ingredientes, todo lo que le vamos a poner para que nos quede excepcional la mejor pizza cubana que te vas a comer. Así que vamos a ver lo que tengo aquí. Bueno, ya yo tengo aquí rallado queso gouda, que lo compré en barra o lo puedes comprar rallado también. Tengo queso mozzarella, tengo un poquito de jamón, tengo unos camaroncitos que ya están limpios y pelados, tengo un poquito de aceituna, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla morada y por aquí tengo, miren lo que dice ahí, Vitanova. Esto lo conseguí en el Sedano de Miami porque en el Sedano de aquí de Orlando fue terrible. Fui como tres, cuatro veces y nunca lo tenía. Y yo lo había visto que había gente que tenía en esta salsa que me decían, oye, sí, en el Sedano lo venden y nunca lo pude encontrar, pero fui a Miami y lo encontré. Así que si vives en Miami, veas a Sedano que ahí lo venden. Y la verdad es que lo probé y tiene bastante el sabor, muy parecido, muy, muy, pero súper parecido a la Vitanova que nosotros comíamos en Cuba. Así que vaya y cúsquela para que la pizza te quede más rica todavía. Así que vamos a empezar a montar la primera pizza. Vamos a empezar a ponerle la salsa de tomate que vamos a usar. Ay, pero no puedo abrirle esto. La de Vitanova. Mi gente, yo sé que hay mucha gente que dicen, coño, Vitanova, ¿por qué Vitanova? Bueno, porque ya sea que no nacieron en Cuba o no sé, a lo mejor no la conocen. La Vitanova es una de las salsas que usan, que más se usaba, famosa en Cuba, por las que yo conozco, lo que yo sé, porque tiene un toque rico, un toque, no sé, tiene algo diferente a todas las salsas de tomate. So, por eso es que, no sé, siempre la hacen con salsa Vitanova. Y la pizza más famosa cubana en Cuba era la de la Vitanova, la del lugar de Vitanova. So, vamos a ponerle ahí como dos cucharaditas de puré de tomate para pintar nuestra masa. So, la vamos a ir, mira, moviendo poquito a poco, suave. No queremos que se nos dé simple, solo vamos a echar poquito a poco. Ahí le damos. Hay gente que la montan así, le ponen la salsa, no sé qué, le ponen el queso y la ponen a descansar en el horno como hicimos, para que ya después estén listas. Pero yo digo que la verdad no hace falta. Le puedes hacer esto con calma después y así no se nos toma más tiempo, porque entonces con todo ese peso arriba toma más tiempo para que crea, digo yo. So, vamos a ponerle ahí, ve, todo el puré de tomate, así por arribita, hasta el bordecito, ¿ok? No se lo pongan hasta de eso, píntenla bien completa. Entonces, ahora vamos a pasar a qué vamos a ponerle a esta. Yo voy a hacerle una de queso con jamón, que es la que se va a comer a mi esposo, que es la que le gusta, y voy a utilizar un poquito de cada queso. El queso gouda es una de las cosas que más se usan para la pizza cubana, que eso es lo que hace la pizza cubana. Siempre tengo entendido que es la que mejor queso para la pizza es el gouda. So, le vamos a poner un poquito de gouda, porque es un queso fuerte. So, ten cuidado, ponle poquito, no le pongan mucho. So, ponle más de mozzarella, que es más suave, so, para que el queso gouda le dé el toque del queso. Y vamos a ponerle ahí lo primero que vamos a utilizar, ya sea queso, jamón, aceitunas, los vegetales que le vamos a poner, la cebolla, porque eso es lo que hace la pizza cubana. Ponerle primero el ingrediente y ya después ponerle el queso por arriba, ¿ok? So, vamos a ponerle ahí las chuleticas del jamón. Acuérdense, la salsa ustedes ponganle poquita, porque la pizza cubana no es como que ya llena de puré de tomate, ¿ok? Es como para darle un brochazo de salsa por arriba. So, vamos a ponérselas ahí, así bastante disparcidas. Vamos a verlo un poquito. Entonces, ya tenemos ahí el jamón. Yo le voy a poner gouda, acuérdense, no mucho. Le vamos a poner un poco de gouda, ¿ok? Acuérdense que toque bien los bordes, para que nos quede esa raspita rica de la pizza cubana. Ahora, ya que tenemos un poquito de gouda, le vamos a poner más en mozzarella. Lo vamos a poner ahí ya, para tapar completo, ya sea con el mozarella nada más. Vamos a ir poniéndole ahí mozarella. Lo vamos a ir moviendo para que se nos vaya bien a los bordes. Recuerden, para que nos quede con ese borde característico de la pizza cubana. Que es lo que a mí me gusta, por lo menos eso es lo que más me gusta a mí de la pizza cubana. El bordecito ese dorado. Ahí está. Y eso está suficiente. Vamos a ponerle, moverle bien todo el quesito. Miren cómo se ve eso. Y la vamos a poner por lado para preparar la próxima pizza que es, la vamos a hacer de vegetales. A mí, esta es la que más me fascina. A mí, mi esposa dice, ay no, no hace todo en ningún momento. Pero a mí, esta es la que más me gusta. Vamos a poner ahí la salsa, acuérdense, más o menos una cucharada y un poquito. O sea, como más o menos una. Si te gusta mucho, pues le puedes poner dos porque las salsas están ricas. Eso, nada más pintarle un poquito la masa. Oh, se nos pegó ahí. Eso es pintar un poco la masa. Ahí está. Vamos a ponerle los vegetales. Yo voy a ponerle pimiento rojo, verde y cebolla. Puedes usar cebolla blanca también, no hay problema. Pero a mí me gusta más la moradita porque le da como un toque más dulcecito. O sea, le vamos a poner ahí unos cuantos pimienticos rojos. Vamos a ponérselo ahí. Tangata, pahuata. Si quiere lo puedes picar en pedacitos, está bien igual. Pero a mí me gusta como en tiritas solo. Eso ya es a gusto de ustedes. Si le gusta más en tiritas, en pedacitos, como más le gusta. Se le ponemos ahí los pimienticos. Que quede unaime. Vamos a ponerle ahí todo. Póngate este para acá. Este que está más chiquito. Y le vamos a poner la cebollita. Esto es lo que le va a dar el toque, señora. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me fascina. Fíjate que cuando yo le digo cebolla, me dicen, no, de cebolla. Pero esa era la pizza que yo me comía en Cuba. Y decía, ¿de una cebolla? Me encanta. Entonces vamos a ponerle igual. Oh, espérate, ¿para dónde voy yo? Ahora vamos a ponerle unas cuantas de aceitunas. Ya me quedaban como unas siete aceitunitas nada más. Tengo que volver a comprar. Pero dije, no, se me va a ir la pizza sin aceitunas. Esto es lo que le da un toque también riquísimo. Pónganle sus aceitunitas también. Ok. Aunque sea son tres, tres le van a dar el sabor rico ese de la aceituna. Ahí está. Ya tenemos la aceituna. Ahora sí le ponemos un poco más de queso boda. Acuérdense un poquito. Este es el primero. Para que la grasa del queso boda es el que le va a dar el toque. Ok. Ahí está. Vamos a ponerle un poco ahí. Y ahora vamos para el queso mozzarella. Que ese sí ya es el que nosotros sellamos arriba completo. Para que nos quede la pizza completa. Ah, acuérdense. Pongan el horno. Cuando ya saquen la pizza que quieran empezar a preparar todas las pizzas. Pongan el horno a calentar a 400 grados Fahrenheit. No sé eso en Celsius. Porque no sé exactamente la temperatura en Celsius. Pero que se buscan en Google. Ahí les voy a decir 400 grados Fahrenheit en Celsius. Y así lo pueden hacer en los que tienen los grados Celsius. Aquí ya le metí todo el quesito. Y esta pizza ya está lista. Voy a ponerla para el lado. Para preparar la próxima. Que es de camarón. Así que vamos para la de camarón. Lo mismo. Puré de tomate. Puré de tomate. Le ponemos nuestra bitanoba. Porque aquí la encontramos. Y señores, de verdad no hace mucho la diferencia. También queda riquísima con puré de tomate. Si no la encuentras, no te vuelvas loco. Ay, te voy a buscar la que yo me dijo. No. Usted hágalo con la de puré de tomate. En el primer video mío yo les enseñé cómo hacerlo. Que le ponen un poquito de azúcar a el ragú. A la puré de tomate que tenga. Si pueden encontrar una que sea simple. Una salsa de tomate simple. Que es de basil. Que tiene abaca. Esa es la mejor. Porque es la que más se asemeja a esta. Eso es lo que yo aprendí con esta búsqueda. De una salsa que se parezca mucho a la que era. O sea, buscan esa. La que más simple. La que no tenga tantos sabores. Ni tanta... ¿Cómo se dice? Como muchas especias. Porque hay muchas salsas que tienen mucha cantidad de especias. Entonces no tiene ese sabor a tomate. Eso le vamos a poner los camaroncitos. ¿Ok? Y ahí le puedes poner la cantidad de camarones que ustedes quieren. Ahí está. Y ya estos vienen pelados ya. Todos. No tengo ni que ponerme a pelarlos. O sea, busquenlo así en la parte de los congeladores. En Guagua los... En Guagua. En Walmart. Los venden ya de los que vienen pelados. Y cocinados y todo. Que nada más tienes que descongelarlos. Y volver a cocinarlos en la pizza. Y quedan espectacular también. Con eso yo también lo he hecho. Vamos a poner ahí. ¿Vamos? Tenemos todos los camaroncitos. Lo mismo. Queso boda. Primera capa. Poquito. Que esto es lo que le va a dar un sabor rico. Y el toque. ¿Ok? Eso ya. Terminamos ahora con este queso. Con el mozzarella. Que yo creo que este ya está... Dios exacto todo el queso que puse aquí. Así que vamos a poner bien los bordes. Recuerden. Para que nos dé ese borde rico. Y nada señores. En un momentico estamos comiendo pizza cubana. Como quien dice. La verdad que mucha gente lo han hecho. Yo me sorprendí. Muchísima gente lo han hecho. Y siempre me dijo. Gio quedó riquísima. Me quité esas ganas que hace rato tenía de comer una pizza cubana. Y ya sea por gente que no vive en Miami. O que no vive en un lugar donde hay mucha comida latina. Siempre la hacen y le queda espectacular. Así que ya terminamos aquí de montar nuestras tres pizzas. Las vamos a poner al horno. Como les dije. A 400 grados Fahrenheit. Para que se terminen ahí. Más o menos como unos 20 minutos. Si tú ves que ya el queso está muy derretido. A los 15 minutos más o menos. Ya esa pizza puedes sacarla. En caso que a lo mejor. Que no creo. Puede que quede un poquito todavía sin derretir. Puedes dejarla a los 20 minutos. Y queda espectacular. Así que nada. Vamos a meter todo esto. Para el horno. Un corto rapidito mi gente. En lo que las pizzas se están terminando de hacer. En el horno. Recuerden como siempre les digo. Suscríbanse. Asegúrense de compartir el video con sus amigos. Con sus familias. Para que así podamos llegar casi a los tres. Para que podamos llegar a los 3.000 suscriptores. Que ya estamos así de nada. Para llegar a los 3.000 suscriptores. Y de verdad que eso se lo agradecería mucho. Recuerden darle like. Comenten ahí abajo. Que les gusta de la receta. Que receta más les gustaría que les haga. Ya tengo varias. Que yo sé que me han pedido. Que pronto se las voy a estar poniendo. Pero siempre me gusta que me digan más opciones. Para yo tener varias para hacerle. Así que recuerda suscribirte. Dale like. Y comenta ahí abajito cualquier cosita. Bye. Ya están las pizzas listas. Os las voy a ir sacando. Un poquito a poco. Miren que rico se ve ese queso señores. Esta es la de camarones. Y como el queso ya se gratinó. Están todas abajo del queso. Así que. ¿Tú me grabaste los pies? No. Dios mío. Bueno mi gente. Lo que importa es que la receta. Ustedes no se fijen en cómo yo grabo. Así que aquí tenemos nuestras tres pisitas. Miren que cosa más rica. Yo estoy loco ya por comerme la mía. De verdad que tengo un hambre. Que por favor. Así que vamos a. Voy a sacárselas. Para que vean cómo queda con el bordecito. Y quedan espectaculares. Así que voy a coger un cuchillo. Y déjame coger un plato. Ahí las tenemos. So yo creo. Que la que voy a sacar es la mía primero. Porque yo la voy a probar. So vamos a. Sacarla. Cogen así. Uy. Está un poquito caliente. Cogen así. Y le dan en el borde. Ven. Para quitarle. El pegadito. Del queso. Eso es. Lo que más me gusta a mí. Cuando ya yo me voy a comer la pizza. Es. Este quesito. Que está como que quemadito. Está muy pegado. Nada. Le van a ir dando ahí. Hasta que lo despeguen. Listo. Vamos a ir despegando. Y vamos a ponerla en el plato. Ven para allá mi gente. Miren ese borde de la pizza. Miren eso. Por favor. Y huele espectacular. Estuvo 20 minutos exactamente. Ok. Pues mi gente. Aquí tenemos todas las pizzas. Aquí ya listas. Y yo a la mía. Me las voy a comer. Ya para darle un probadito. Y miren para acá. Que es esto. Que ustedes ven aquí. El papelito cartucho. Con el que te la venden así. En Cuba. Así que vamos a darle. Una mordidita. Miren eso. Que cosa. Más rica. Como se ve esa pizza. Vamos a darle a mordida. Espérate. No me da. Siempre queda. Tan pero tan rica. Señores. Pues esta es para la receta. No quiero tirarme. La producción. La producción riéndose de mí. Señores. Esa fue la receta. Espero que les haya gustado. Para que vean como. Más variedad de cómo prepararla. Y pues nada. Espero que les guste. Que la hagan. Que la compartan con sus amigos. Comparte este video con tus amigos. Con familia. Para que la hagan. Ya que la extrañen. O no hace mucho tiempo. No van a Cuba. O aquí en Miami. Que no viven en Miami. Para que se hagan su propio pizza en la casa. Les va a quedar riquísima. Te lo asegura. Gino en la cocina. Así que sin más mi gente. Les mando un suerte abrazo. Gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao.